Lugares como Sabana de Puerto, el mismo zonador, son áreas que desde que cae un poco de agua, desde que cae un poco de agua, afecta a esa zona. Entonces, ¿con qué longitud y manitud viene? Es un huracán que los campos nubosos puede hacer que produzca cierta cantidad de lluvia. Estamos acostumbrados a este tipo de preparativo, preventivo, para eventos de esta naturaleza. Nosotros ya tenemos activadas las brigadas desde muy temprano de limpieza de canales invernales, de filtrantes, para prever inundaciones, que haya fluidez en el drenaje de las aguas. Del mismo modo, le pedimos también a la población que colabore, que no tiren basura durante la lluvia a la calle, porque erróneamente la gente piensa que está eliminando quizá un problema, porque tiene una bolsa de basura en su casa y no está creando un problema mayor a todos. Nosotros hoy hemos convocado para que estemos aquí todos presentes y tomemos medidas precautorias por el paso del huracán Beri, que ya es categoría 4. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Bueno, aquí no está lloviendo, todavía no estamos en ningún tipo de alerta. Hemos estado dándole seguimiento a lo que ha estado pasando por parte de los organismos del Estado, que nos han estado pasando información. Vale la pena que nosotros estemos precavidos con todo lo que nosotros acostumbramos a hacer para cuando se dan este tipo de fenómenos, tener todo en orden por si acaso y pasa. Hasta ahora nada nos afecta a nosotros acá como provincia. Tenemos el municipio de Bonao, municipio de Piedra Blanca, los distritos Sonador, Ayaco, Sabana del Puerto y Arroyo Toro, que tienen zonas muy vulnerables que requieren un trabajo preventivo. En la canalización de la autopista Duarte, que no solamente nos impacta a estos territorios, sino a todo el que se desplaza desde y hacia el autopista Duarte, hacia el sur o hacia el este del país.